Hay aptitudes que yo no conocía de mí misma y otras personas han sacado a relucir y me han dado a conocer a mí y también he aprendido que en un ambiente más distendido aprendes muchas más cosas. En este workshop lo que hemos intentado es ayudar a los participantes a que a través del juego con Playmobil Pro puedan detectar y hacer explícitas algunas características personales y profesionales que pueden tener que ver con gustos, preferencias, motivaciones. He descobert que a través d'un joc i d'un minutet que jugaba cuando era petit he pogut definir autocandidatura sense cap tipo de prejudici en un ambiente distrés y agradable. Desde el departamento de carreras consideramos que crear una autocandidatura a través del juego lo que sobre todo potencia es la creatividad y el llegar a un yo que es mucho más personal, un yo sin miedos y sin creencias limitantes.